Medio loco, me dicen pichabonita en Siloé, ¿por qué le dicen pichabonita? Porque me son las siete poses de la rana ¿Y cuáles son esas? Una se hace en época de invierno ¿En época de invierno? Para que no se inundan las cucarachas Muy bien, este es el Santo Loco, personaje de Siloé, viene como se ríe, con oro, bañado en oro del culo a las piernas, a los dedos de los pies La almendra mayor de la rumba